¿Qué tal amigos hispanoparlantes? Otra vez de nueva cuenta yo. ¿Qué tal? ¿Qué les gustó ese intro? Está bonito, ¿no? Es la nueva imagen del canal. Espero que les guste y estarán viendo más cositas que estábamos estrenando por acá, ¿verdad? Y ya los saludé. Bueno, esta es una nueva revisada, amigos hispanoparlantes, de esta figurilla que me encontré, pues una llave que se va a dar sus vueltitas, ¿verdad? Entonces, pues, de repente, pues se encuentra esto en el palacio del suelo de cierto lugar y es nada más y nada menos que... ¡Ah, ya se me olvidó! ¡No es cierto! Así es, Thunder es, no es bien, es Skywarp de Transformers Armada con su Minicon Thunderclash. De esta serie de Transformers Armada, pues, ahora sí que vimos que salieron los Tres Seekers, de hecho tenía los Tres Seekers ahí, pero pues yo era muy pobre y nada más pude conseguir este, pero no le hace. Bueno, además, Starscream ya estaba vendido. De todos modos, que lo vendió, pues que me lo preste, digo, más bien que lo tengan, que me lo preste ya para que le hagamos un videillo por ahí, ¿no? ¿Qué les parece? Y bueno, vamos a ver toda la memorabilia que traía, pues ahora sí que, pues, tu caja estaba asquerosamente horrible, ¿verdad? Y nos vamos a... Vamos a... Vamos a echarle... ¡Sóbrale la luz! ¡Eso! Ya llegó a la luz, ¿cómo no? Y miren, traía su bonito cómic. Bueno, este es el catálogo del producto, este es su cómic, ¿no? Digo, obviamente estas figuras se caracterizan porque tienen un cómic en inglés, todo está en inglés, y como podremos ver ahí. La verdad, no me he puesto a ver la historia, pero ya saben que... Que se unen todos a Autobots y Decepticon para derrotar a Unicron, porque son las batallas contra Unicron. Y ya, ¿no? Ahí está haciendo sus corajes, ahí lo ven como lleno de rabia, ojalá esté vacunado el muchacho, pero no. Hay Transformers armada, ahí está, volumen 4, muy bien. Y acá de este lado, pues trae el catálogo de productos, ¿verdad? Aquí ya me traigo una página. Vamos a ver, miren nomás. Ay, para qué se... Ay, que esto era lo que se veía en esa época, eran robots, pues muy sencillos, con la introducción de los Minicons, y vienen equipos así, equipo de emergencia, militar, bla, bla, bla. El asalte aéreo, y este combinabas la... Se lo formaba la... Ah, 3, 2, 1, la espada Jetstor, ¿no es cierto? El Darksaber, o sea, el sabre negro. Bueno. Aquí más películas, ajá. ¿No? Cada uno venía a un tamaño deluxe, venía con su Minicom que le activaba funciones secretas y preciosísimas, ¿no? Miren, aquí tenemos Optimus Prime Deluxe, aquí con su Minicom Overrun, acá Sideswipe, por acá, o allá arriba Thrust, Terrorsaurio, aquí está pues Skywarp, ¿verdad? Y te lo vamos a ver. Ven incluso una espada que ustedes, como si fueran niños, se compraban la Darksaber o la Starsaber y ya, pues jugaban y que se convirtía en Daga y se convirtía en pistola. Pues sí, desde ahí ya se veía, este, pues venía un futuro prometedor, ¿no? Y aquí venía la figura que todo el mundo quería, que todo el mundo quiere todavía, es Unicron de armada, que era así, wow, planeta robot y gigante y activado por el Minicom, bla, 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 y le cabían todos los Minicons que tuviera, es una padrísima figura. Por acá, pues tenemos los de Universe. Ay, ¿qué se ve? Este, Sir Velvo, Reptilion, Optimus Prime rojo, Snedrinal, y un juego, un tablero de mesa, que era de Transformers armada, batalla por Cybertron, y aparte acá, ¿no? Trae estos que son como los predecesores de, ¿cómo se llaman? De los Krio, creo, son B-T-R, entonces pues ustedes construían, construían, porque así hablo yo, a su robot favorito de piezas como de, pues Lego. Bien, B-T-R, ok, bueno, ya. Ya vimos este, es este, Sky, ¿no es cierto? No les dijo, es que ando medio, medio pacheco. Este es Skywarp, ya les iba a decir que era Thunder Cracker, pero no. Es una figura, la verdad no sé qué tamaño sea, yo creo que es tamaño, pues Voyager, pero sí es Stupid Size, como podrán observar aquí. Tiene esos dos misiles, viene muy bien detallada, eso sí. Aquí su cabinita, está padre, a mí me gustó mucho la figura, se ve bien. Más que esta, pues me salió como aguadita de sus, un poquitito aguadita de sus articulaciones, pero nada que no afecte nada, o sea, ¿puedo vivir con eso? Sí. Ok, aquí la damos de frente, ahora sí se ve por debajo así. Ahí está, ahí se cansa ver ahí, robot doblado y todo eso. Doblado, como les gusta. Bueno, y aquí en los codos, ahí tiene un, ahí se cansa ver, ahí tiene un loguito de escépticos, muy bonito detalle ahí, para que, y aquí tiene unos puertitos para que le pongamos más minicons, aquí, acá, ahora aquí viene su minicon, ¿no? Es un minicon que se llama, si no mal recuerdo, Thundercrash. Entonces, pues es este que viene aquí abajo, entonces para, para sacarlo, hay que apretarle fuerte aquí, y ya salió. Fíjense, así como que lo avienta, ¿no? Y es básicamente, pues, un avioncito, chiquitito, ¿no? Viene su loguito aquí de los minicons, a ver si se alcanza a ver por ahí. Ahí vino, por aquí. Ahí está, el loguito de los minicons. Vamos a transformarlo para que vean, pues, de qué van, ¿no? O sea, bajamos sus patitas así, muy bien. Bajamos su pechito, y se supone que estos son sus bracito. Y vamos a estabilizarlo, que no se vea de nalgus. Ahí está, este es Funt de Clash. Ahí se le ve su carita, ¿no? Está padre. Sí, pero digo, para hacer un minicon, pues, o sea, está detallado y cumplió que tiene su puerto minicon, que estaba acá. ¡Ah! Ahí está. Ahorita vamos a ver qué hace ese puerto minicon. Lo podemos dejar así, tipo Valkiria. Pero en M&M, pues, no es Robotech, ¿verdad? Pues, no. Y ahora vamos con, vamos a poner este niño por acá. Espérate ahí. Eh. Vamos a agarrar a Skywerp, ¿ok? Vamos a, vamos a mostrarles el gimmick, pero con este modo robot, se puede hacer aquí. Entonces acá lo volteamos, y le sacamos sus patitas. Ahí. Ándeles, así. Las bajamos así. Como oficialmente viene. Torcemos la agodilla. Torcemos la agodilla. Ahora aquí, pues, va a ser una pieza bastante grande. Entonces, le sacamos su tacón. y vamos a levantar esto, pues, y no va a decir que estemos bien. Exactamente. Yo no sabía ni lo que estábamos viendo. Vamos a ponerles un poquito más de los, ahí está. Vamos a, a doblar aquí. Esto, tiene que llegar aquí. Este es un botoncito, que lo que va a ocasionar, podemos bajar la punta, digo, no va a afectar nada, pero para que vean lo que va a pasar. Bueno, al unir el puerto de acá, de su pelvis con el que está acá, se va a botar y va a salir su cabeza. Ahí está. Y lo que hacemos es, volteamos sus alitas para acá, estiramos su bracito, digo, pues, aquí abajo está un puño, puño duro hasta que arda. Ahí está. Bajamos, estiramos, bajamos y acá está el puño. Ay, no les digo. Ahí estás. Y estabilizamos y tenemos a nuestro robot gigante Skyward con su mini con Thunder Clash. Pues es como como si fuera su mijito, ¿no? Ahí está. Ay, ¿cómo estás? Le pueden poner así. Llévame, agármeme de la mano, pa. Pues ya está. Ay. Es una figura muy padre, la verdad. Yo, alguna vez llegué a ver estos en Walmart. Digo, eso fue cuando era yo, era más joven, ¿verdad? Era más joven y el experto decía, qué feos monos. Pero bueno, que estaba muy drogado, entonces, pues, ya entendí que, pues, eso no se hace. Entonces, vamos a ver lo de perfil. Digo, obviamente, de perfil, pues, tiene todo esto acá, todo el armamento acá, los proyectiles, pues, para acá, ¿no? Y tiene los tacones estos para que no se vaya de espalda. La movilidad es limitada, pues, nada más se puede mover para los frentes, acá los bracitos así a los lados. De hecho, incluso está puesto así en la cabeza, pues, no tiene movilidad. Vamos a hacerles un zoom. Sí, vamos a hacerles un zoom para que vean más o menos de qué se trata, ¿ok? Vamos a acercarnos a su carita. Vamos a... ahí está. Pues, como pueden ver, tiene ahí sus ojos, ahí, malignos. color amarillo, y tiene ahí como un bozal. Se ve bien, se ve malo, se ve malo. Tiene mucho esculpido ahí. Frente, las alitas. Toda la nariz del avión, pues, es lo que tapa acá, lo que le da el abdomen, el pecho, la pelvis, como si fueras a tapar. ¡Ay, mambo! Taparrabos. Sus pies, ¿sí? ¿Verdad? ¡Ay! Perdón, pero es que el camarógrafo ya anda borracho. Un sotol, algo así se debe haber tomado. Vamos a... a voltearlo. Vamos a convertirlo en avión, ¿eh? Ah, pues, obviamente acá se le ve todo, los ensamblajes huecos, los... Sí, digo, esta es una figura nada más para jugarse de frente. Es un bloquesote. Y... Vamos a revelar el bellísimo mecanismo del minicón. ¿Cómo funciona el minicón? ¿Cómo funciona el minicón? Bueno, pues... Ah, hay que transformarlo otra vez. Ya que lo tenemos así, levantamos sus alitas. Y nos vamos a la parte trasera. Les voy a enseñar a dónde va. Aquí está un puerto. Este es el puerto minicón. Aquí viene como con su llave. Entonces, se supone que uno lo... Lo voy a... Lo voy a... Se va a insertar. Digo, lo voy a explicar ahorita, lo vamos a ver. Lo vamos a insertar aquí. Y lo vamos a mover para enfrente. Es lo que voy a hacer. Entonces, hagan de cuenta, ¿verdad? Pues que ahí vienen los chats, ¿no? Sí se ve, sí. Entonces, lo que hago yo es moverlo. Y ahí están. Lo que hace es que activa los... Ahí ya se desmayó. Activa los cañones para que se vuelvan aquí enfrente. Digo, su mecanismo de resorte. O sea, estaba así. Viene para acá. Aunque al pobre, pues, no lo dejan ver nada de los lados. Y aparte, pues, estos muchachos, pues, se lanzan, ¿no? Ya se fue esta, yo creo, esta calzada del hueso. Ahí está. Digo, está padre, ¿no? Porque se pone que era la... Ay, que era la... La novedad. Ay, este mini con la... Pues, activa las armas secretas y no sé qué. Sí, bueno. Pues, ya vimos que son los misiles. Se puede hacer tanto en modo avión, tanto en modo robot, ¿verdad? Y aparte, tiene este plus, ¿verdad? Que sería esa famosa alita. Con mucho cuidado, ¿verdad? Y con las dos manos, pues. Entonces, este pedazo de ala... Así y tal, se levanta para acá. Se hace para acá. Y se convierte en una espaduca. Bueno, que sí. Pues, ahí tiene su manguito. Se le pone su manecita. Y ahí está su espadita. No se ve mal, digo. Ni tampoco se ve bien. No es algo que tampoco me quita el sueño. Pero, pues, ahí está la espadita, ¿no? Véanlo. Está... A mí sí me agradó bastante. Tiene electrónicos. Digo, obviamente, lo que hice llegando a casa fue quitarle esas pilas que andan a tener... Pues, no sé. Fue en 2003. Tiene muchos años, la verdad. Y, pues, ya andaban en bastante... En muy malestar. Entonces, pues, le restauramos la... El compartimento de las baterías que va aquí abajo, ¿verdad? Ahí va ahí abajo. Ahí son dos pilas de reloj. No sé qué ruiditos haga. Pero me supongo que han de estar bien. Incluso podemos ver aquí, mira. Ahí ya. Es que se estaba estabilizado. Entonces, se hacía para atrás. Pero, bueno. Entonces, vamos a poner una pose muy mamonuca. Acá sí podemos ponerle... Pues, ahora sí que se ve... Se ve épico. Se ve bien. Para su época, para el 2003, pues, obviamente, pues... Una pena sabía neófitos en esta área. No, pero, pues, bueno. A mí no me agradó en su tiempo. Pero ya después, viéndolo bien, con ojos de amor y con... De afán de coleccionista que uno tiene, pues, es una pieza, un must have. Así que si lo ven en el Palacio del Suelo o en algún lugar que lo puedan conseguir, no lo duden, amigos. Es una figura muy padre. Sencilla, pero a la vez padre. Mucho detalle. Y le dejemos aquí con su minicón, que es como que su mijito, ¿verdad? Que es como... Cada mono de armada tenía su minicón, como lo vimos en el catálogo que les mostré. Aquí tenemos un misil. Ahí tengo que ir a buscar el otro, ¿verdad? Que no sé dónde... Pues, ¿dónde quedó? Esperemos que sí está... Ah, está por acá. Ya lo vi. Pues sí, amigos. Chéquenlo. Revísenlo. Compartan, difundan. Y bueno, amigos, pues, eso es todo por esta vez. Y como les digo ahora a los empleados del staff, ya dámonos porque, ¿saben qué? Pues aquí espantan. Ah, y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao. O lobo. No. 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 Gracias.